Cuando nosotros estamos hablando de reactivar lo que es la industria, entonces salir a buscar inversiones en estos tiempos difíciles de COVID, porque son absolutamente necesarios, es fundamental para los correntinos. Así que creo que es un balance positivo, muy positivo, ya lo explicó el ministro oportunamente, pero tener una inversión de más de 100 millones de dólares en una localidad del interior es lo que nosotros trazábamos como una política de Estado, que era industrializar la provincia de Corrientes, generar mano de obra, y cuesta mucho esfuerzo generar mano de obra, y eso hay que conversar a los inversores, en estos tiempos realmente complicados, donde vemos que la Argentina está pasando por un momento muy difícil, así que contento de eso en principio, así que es muy bueno, pudimos ver toda la potencia que tiene nuestra forestación, el camino de Corrientes es la actividad forestal sin duda, y por supuesto con un control de todos nuestros bosques implantados como lo venimos haciendo, con cuidado medio ambiente, con las más modernas técnicas que tiene el mundo hoy, y tenemos un futuro increíble. Y por supuesto, lo vuelvo a reiterar como el primer día, que dije que la única manera de salir adelante es con la vacunación, y seguramente cuando llegue el invierno hay que aprovechar a vacunarse, para marzo vamos a comenzar seguramente a pedir la exhibición de la vacuna, en el caso de que sea necesario, pero tenemos que comenzar a exhibir que todos estamos vacunados, que todos cumplimos, porque si no los vacunados terminan encerrados por los no vacunados, como ocurre en algunos países europeos que pudimos ver, pero hay que aprovechar este tiempo, tiempo de sol, tiempo de calor, tiempo de poder estar al aire libre, para vacunarse y tomar todas las precauciones que tenemos que tener, gracias a Dios la población mayor de 18 años, está vacunado por encima del 90% con una primera dosis, y la población, también la misma población, está cerca del 80 con una segunda, aproximadamente, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir con los refuerzos, tenemos que seguir trabajando muy muy fuerte con el plan de vacunación, que es la única manera de salir adelante. ¿El plenario de la Unión Cívica Radical participa? ¿Todavía no se define fecha? Mira, el lunes vamos a estar en Buenos Aires, vamos a estar trabajando en ese y otros temas, que van a ser claros para poder darle un rumbo a la Unión Cívica Radical Nacional y poder definir las conducciones. En línea general está, pero tenemos que dejar de lado las peleas. ¿En la construcción hacia futuro de la oposición, como mencionó, qué tan importantes son las comisiones del Congreso? No, tienen que ver con votos. La ley se define por votos, no por presidencia de comisiones. Uno puede tener un dictamen de minoría que luego en el plenario puede ganar. Son peleas de egos que, como yo digo, no llegan ni conducen a ningún lado.